En el marco de la conmemoración del Día del Idioma desarrollado por la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, se desarrolló una actividad denominada Vivamos las TIT, sobre la aplicabilidad de las nuevas tecnologías de información y comunicación, además el desarrollo del aprendizaje en educación inicial, tomando en cuenta el avance asombroso de la tecnología, su relación directa entre esta y el surgimiento de estrategias para el desarrollo con los niños, por medio de las TIT en la Biblioteca Pública Chahín-Neme venimos promoviendo la actitud activa y participativa de todos los jóvenes que visitan nuestra sala TIT. En esta semana del Día del Idioma quisimos implementar de una manera muy didáctica para que los estudiantes, todos los jóvenes participaran de esta. Participaron a través del conocimiento que han adquirido durante este periodo en el tema de desarrollo de herramientas informáticas. Muchos jóvenes redactaron cuentos, resúmenes de cuentos como El Quijote y El Principito y otros crearon animaciones de estas, dando a conocer el potencial activo que tienen para la imaginación, programación y lógica que desarrollan cada estudiante de la población. Para los participantes fue de mucho agrado esta actividad porque con la entrada progresiva de las nuevas TIT se ha logrado un cambio social, los cuales designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también las herramientas que permiten una redefinición del funcionamiento de la sociedad. A través de Flash Micromedia aprendí a ilustrar una animación y elegí a Don Quijote porque me inspiró, porque habla de batallas y del amor de Don Quijote y Dulcinea. Gracias a este programa yo me ilustré en un episodio de El Principito, lo elegí porque a mí me gustaba mucho El Principito desde pequeñito y después a mí la enseñanza que me dejaron fue el amor, el respeto y las ganas de vivir. La jornada dejó un mensaje significativo sobre la importancia de las TIT como herramientas que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas.